El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, ha asegurado que para celebrar el Día de Melilla los partidos de la oposición son libres de organizar el acto que crean conveniente en el momento que decidan y en espacios públicos, pero afea al PP y a Vox su actitud. Es una decisión que ellos toman y ellos tienen que tener la responsabilidad de esa decisión, pero miren, para mí, respetando todo lo respetable, me parece una impostura forzada y desleal con las instituciones. No digo con el gobierno, no digo con este presidente, digo con las instituciones. Y la institución es la ciudad autónoma de Melilla y la ciudad autónoma de Melilla como institución somos todos los melillenses sin distinción de cargo, empleo, raza, color, etc. Asegura que este año será el mismo acto que el pasado y que todo está marcado por la pandemia y no por otra cuestión como se sugiere desde la oposición. No podemos jugar con ni hacer demagogia a costa de medidas sanitarias, no podemos hacer política, yo creo que política totalmente inoportuna e incongruente. Incongruente porque ir a un acto, hacer un acto medial antes del mismo acto al cual estás invitado y al cual has dicho que vas a ir, pues no me parece muy congruente. Mire, se lo voy a decir más claro, si el Partido Popular ha decidido hacer de Vox, pues muy bien. Pero yo creo que las imitaciones siempre son malas, ¿no? Para eso tenemos a Vox. Por último, el presidente de la ciudad asegura que se está intentando confundir a la gente sobre si el gobierno local siente o cree en la españolidad de Melilla. Mezclar estos actos con la españolidad de Melilla como si fuera patrimonio de un grupo político o de dos grupos políticos o de una etnia, eso no es bueno para la convivencia. Ningún miembro del gobierno que presido, ninguno, ha cuestionado jamás la españolidad de Melilla. Repito, ninguno. Eso no está en cuestión. Somos todos españoles. No por llevar una banderita en la pulsera, que no tengo nada en contra del que la lleve, se es más español. Es cuestión de calidad, no de cantidad. No por gritar más se tiene más razón.